Música Tantos decidieron partir Muchos se quisieron ir El sol no brilla por aquí Y no es tan fácil Acostumbrarse a la oscuridad No es tan fácil Acostumbrarse a la oscuridad Tantos días y más de mí Es que todavía no me he decidido Siempre hay volver en el amistad Y no es temporal Y no es temporal ¿Quién quiere ver la ciudad hoy? ¿Quién quiere ver la ciudad hoy? ¿Quién quiere ver la ciudad hoy? ¿Quién quiere ver la ciudad hoy?